Esta mañana además fue interceptado incluso un paquete sospechoso que iba hacia el restaurante de Robert De Niro, el actor, y también otro que iba dirigido a la casa del ex vicepresidente Joe Biden. El contenido fue descrito por las autoridades como bombas de tubo. Por supuesto hay una investigación en curso. Vamos a ver el informe de la cadena Voice of America. Los Obama, los Clinton y varios congresistas fueron este miércoles el objetivo de atentados frustrados por las autoridades. También la televisión CNN y todos tienen algo en común, ser demócratas o críticos del presidente Donald Trump. Los actos recibieron la condena de la portavoz de la Casa Blanca, del vicepresidente y de la primera dama. Y solo después el mandatario dedicó unas palabras a los incidentes en un acto previamente programado. En estos momentos necesitamos unirnos y tenemos que juntarnos y enviar un mensaje claro, fuerte e inconfundible. Los actos de amenazas o de violencia política de cualquier tipo no tienen cabida en los Estados Unidos de América. Y es que muchos fueron los que señalaron al presidente como responsable parcial de lo que las autoridades investigan como un aparente ataque contra los demócratas. Tenemos diferencias políticas y eso es bueno para la democracia. Lo que no es bueno es la retórica incendiaria o el extremismo que incita a la violencia. También sin nombrar explícitamente a Donald Trump, Hillary Clinton, que recibió uno de los paquetes bomba, apuntó al mandatario. Son tiempos turbulentos, ¿verdad? Estamos en un momento de profundas divisiones y tenemos que hacer todo lo posible para que nuestro país se reunifique. Y es que son tiempos de elecciones. Republicanos y demócratas se disputan en poco más de dos semanas la mayoría en el Congreso.